¡Gracias por ver el video! Gracias a acciones como estas, podemos hacer conciencia de la trascendencia para la democracia de la participación de las mujeres en todos los sectores de la vida social, económica, política. Pero también para impulsar compromisos reales entre los actores políticos y especialmente los actores políticos en estos días de campaña política, para que ellos se comprometan a hacer efectiva la equidad de género, para que ellos se comprometan y toman las medidas necesarias para que, generalmente, haya igualdad de género en este país. Gracias por ver el video. 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 Este año habrá dos eventos mayores a nivel mundial. El primer es el foro de la lengua francesa que tendrá lugar en Quebec del 2 al 6 de julio y que contará con la participación de más de mil personas que se van a juntar para reflexionar sobre el porvenir del idioma francés, su dinamismo, su dinamismo, su dinamismo y 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 su modernidad, las aspiraciones y esperanzas de los jóvenes que hablan en francés. Entonces va a ser un espacio de diálogo y de encuentros para todos los que aman el idioma francés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.